Todos los medios de comunicación preguntan por las mascarillas y si el gobierno de alguna manera se está planteando su uso obligatorio. Cuando digo todos los medios, son todos, lo formulo a través de Europa Press, por ejemplo, el gobierno se está replanteando el uso obligatorio de mascarillas en espacios públicos. ¿Será solo para los espacios cerrados o también en la calle, en los parques? Bueno, a mí me van a permitir que no hable en boca del gobierno. Bueno, el gobierno es muy amplio, tiene muchísimos sectores y, de hecho, hay una ministra portavoz. Yo lo más que puedo hablarles es de la posición que hemos estado hablando todos estos días, porque el tema de las mascarillas es un tema recurrente que hablamos a menudo y de algunas de las discusiones que ha habido en diferentes grupos, básicamente técnicos, en los que yo participo, tengo el honor de dirigir o coordinar. Como les hemos comentado en algunos en los días anteriores, las mascarillas son una buena medida de prevención. Ya hemos dicho también, creo que es una frase que se ha quedado un poco en el ambiente, que la mejor mascarilla son los dos metros de distancia. Pero, en todo caso, la mascarilla, por supuesto, que es una medida de prevención que puede ayudarnos muchísimo en el control de la epidemia y, sobre todo, de lo que nos queda en esta última fase. Dicho eso, también hemos comentado varias veces que el uso de las mascarillas, aunque se generalice, no es fácil que se pueda obligar a todo el mundo. Hay poblaciones, grupos de personas que no la pueden utilizar o que la pueden utilizar en periodos muy breves por diferentes razones. Se han mencionado en algunos momentos personas que pueden padecer crisis de ansiedad, personas con algunas patologías de fondo, los niños, que puede ser complicado su uso. Por lo tanto, yo, en principio, creo que el uso de mascarillas tiene que ser muy, muy recomendable, altamente recomendable y que todo el mundo que pueda utilizarla en espacios públicos, sobre todo cuando se cruza con otras personas, cuando tiene un espacio donde no puede mantener esas distancias, es cuando de verdad tiene un efecto y se puede utilizar. También es cierto que tenemos que entender cómo funciona la transmisión. Una persona que va sola en su coche, que lleve o no la mascarilla, es indiferente para el riesgo de transmisión para los demás. Eso sí, cuando se baja de su coche y empieza a interrelacionarse, sí que puede ser necesario. Por lo tanto, la posición mía es que es altamente recomendable. Si se decide al final que sea obligatorio, hay muchos otros factores, al margen de los meramente técnicos y asociados al riesgo de transmisión. Hay factores que pueden favorecer o facilitar el control en la vía pública. Hay factores políticos, hay factores de educación. Hay muchos otros factores que nosotros no manejamos bien y que, obviamente, las personas y los grupos que los controlan tendrán que valorarlos y poner a cada uno de ellos el peso adecuado para tomar las decisiones. Si al final se hace obligatorio, lo que sí que se tendrá que valorar es muy bien cómo se conceptualizan o se expresan o se explicitan las excepciones de uso o las personas que tengan, digamos, esa posibilidad de no utilizarla por sus condiciones personales o en qué momentos pueden no utilizarla. Yo creo que fuera de eso no tengo mucho más que decir. Si el Gobierno toma una decisión, pues entendemos que lo que habrá que hacer es actuar de la forma más racional posible y conseguir que, por lo menos, las excepciones que se tienen que garantizar se puedan garantizar sin que ello suponga un problema para esos colectivos. ¡Gracias!